Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Soy full ataque! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Lo rojo es la durabilidad del arma! ¿Qué pasa no anda ahí, tío? ¡Mira qué guapo el dragón, tío! ¡Los dragones! ¡Ah, que puedo ir para allá! ¿Y qué pasa si puedo ir para allá? Me muero, me imagino, ¿no? O sea, que mira todo lo que hay para coger, ¿eh? ¡Guau! Es que me llama mucho, ¿eh? Caramelo del explotador le llama mucho ir para allá, ¿eh? ¿No vayas? ¿No? ¿Seguro? ¿Qué dices? ¿Porque hay dos dragones ahí y tal? ¡Guau! Es que mola mucho, tío. ¿Se viene cuarta muerte, gente? ¿Se viene? ¿Te reventa? ¡A mí! ¡Estos! Me comen los huevos. Además, mira, sí, que lo tengo al aire. ¡Uh! ¡Corre, chaval! Venga, vamos a dejarlo de momento ahí. Si por una vez me habéis dicho que no vayamos, no vamos a ir. La verdad, y siempre me seáis todo el mal posible, así que... ¡Oy! Os hago caso. Es ir a por algo. Vale, esta es una escena mítica, ¿vale? Me he subido de mucho gol, ¿eh? ¡Hostia, tú la ballesta! Vale. Vale, aquí en principio viene este. ¡Ay! No hace eso ahora. ¡Hostias, hostias! ¡Puerco! ¡Tira, tira, tira! Vale, mira, si nos viene un poquito a poco... Ah, pues ha recuperado toda vida entera, ¿eh? Vale, si solo nos vienen estos dos, perfecto. Lo he dicho, aquí el dragón en principio lo que hace es tirar fuego, ¿vale? ¡Ay! ¡Lo he esquivado, eh! Tengo que decir que lo he esquivado. Tengo que decir que lo he esquivado, pero bueno. En mi defensa. Me dice, ¡Ve! Por la anécdota. Por la anécdota o la experiencia. O sea, por la experiencia, ¿no? Vale, todo hecho. Aquí tengo que esperar a que venga el dragón y escupa todo el fuego aquí, ¿vale? Es que esto ya, tengo que decirlo, que lo he visto por Juan y por un par de ellos. ¡Ay! No echa nada, el cabrón. ¡Ah, sí, sí que he hecho! ¡Sí, sí! ¡Corre, carabelo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Qué pasado, loco! ¡Hostia, que está aquí todavía! ¡Dios! ¡Qué guapo se ve, eh! ¡Eh! ¡Caramelo! ¡Sí me da alguno, eh! ¡Uf! Pero sí cae, eh. ¡Sos cabreados, eh! ¡A tope! Mira, 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 esto falleceros. ¡Parkour! Eso, son los que atrás hay, que me ha pegado una. ¿Viene? ¿Dónde viene? Ah, se ha puesto allí. Ah, está aquí. Viene, viene aquí, viene aquí. Eh, estos, otros. Me voy a cargar esos dos, eh. ¿Cuántos objetos tengo? Tengo siete, vale. Hostia, madre, cómo ha pegado, tío. ¿Me ha dado algo esto, tonto? Me ha dado algo, tío. A ver, si me voy a hacer cazar eso, eh. ¡Ay! Mira, anda la piedra donde salen los dragones. Sí, claro. Ahora que sé que este hace eso, ¿sabes? Vale, tengo catorce. Es que aquí sé que hay un boss, gente. Ah, mira, tengo esta, vale. Vale, bien, bien, bien. Vale, me la pongo entero. No, mira, el... ¿Cómo suena, tú? Y además el guerrero es conocido. Me voy a dar una rabia cuando me maten aquí, tío. Me voy a ir palanca, ¿esto para qué es? Me voy a ir por si acaso. Me voy a ir por si acaso. ¡Toma! Ah, esto es para abrir la puerta que hay abajo, ¿no? Ah, vale. Aquí ahora es el boss. Vale, 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 vale. Gente, viene el primer boss del juego. ¡Yas! ¡Se viene! Sí, pues... Pues por ahí, sí. Vale, por ahí hemos... No, no, tú qué miedo. Este es muy fácil. Pues para mí. Easy, pirisi. No va a pegarme, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Uy, amigo, madre mía. Se juntaron aquí el dragunqueo. Tío. Tío. Te vería como mejor, ¿eh? Es que no quiero gastarlo la vida, ¿eh? Esto me imagino que será un atajo para llegar al principio, ¿no? Vale. Yo no sé por qué... ¡Hostias! What the fuck? ¡Eh! ¿Qué? 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 Coño, me ha asustado. ¿Quién me ha pegado, tío? A ver que a través de la pared es un normal. ¿Venás que, amigo, esto? ¿Tengo la espada en dos manos? Sí. ¡Hostia! Espérate, lanceros. Bueno, no puedo escapar ya por aquí, tú. No, me voy a morir, gente. Me voy a morir. What the fuck? Pues milagro, ¿eh? Estaba ya con el culo encogido. Vale, vale, vale. Esto recupera... Vale, esto no recupera toda la salud, pero gran parte... ¡Eh! ¿Aquí yo no lo he visto? Esta es... Yo estaba brinqueando ya, ¿eh? Yo pensaba que moría. No sé para qué es la... Ah, la resina es para la hemorragia. Guau, pero tengo que ser súper rápido para la mierda esa, ¿eh? Dale ahí... ¡Tata, tata, tata! Lo he dicho, es mi primer Demon Soul, ¿eh? Bueno, el primer juego de ese estilo, vaya. La espalda... ¡Eh! Mira ese. Tengo la espalda escurtida, ¿eh? ¡Qué pesado! ¡Que no me tire esas tonterías, tío! Quitan mucha vida, no tengo nada. Te voy a curarme ya, tío. Vale, hay dos. ¡Eh! Mira, aquí tenemos a un tonto. Mira, ese, ¿ves? Ese es el del boss también. Vale, los bolsos... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Mira, me ataca, me ataca! ¡Oh, es que me ataca el cabrón! ¿El de atrás? Vale, vale. Suena cuando... ¿Por qué no me coge el de la derecha, tío? ¡Moder, mira tú! Hasta la lanza que me he pegado. ¡Ostia! Me pienso muchas veces que se me da la esquivo, tío. Espérate, mira. Me va a matar al cabrón, al tonto, este. Vale. No veo las lanzas que he tirado en su norma. ¿Cómo coño hago esto? Lo tengo que meter para el otro lado, ¿no? Bueno, esto es muy poca vida, ¿eh? Ah, por la espalda le quité mucha. Vale, son inofensivos. O sea, me refiero... De frente, sí, pero por la espalda es un puto moco, ¿verdad? Coger la espada. No puedo coger nada. No, ahí no puedo. No me ha dejado otro arma. ¡Eh! Moncaco a la izquierda. Se ve guapo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Uh! Alma de héroe desconocido. Perfecto. No sé para qué es, pero guay. Hostia, le he dado el círculo, lo prometo. Nah, hombre, por la espalda lo revinto, tío. ¡Oh! ¡No, carame, no! ¡Joder, macho! ¡Qué susto! Pero estas escaleras, ¿qué las hace, tío? Están mal hechas, loco. Macho. Vale, dice... Ah, esas armas usadas cuando vas a subir nivel. Sí, las de arriba a la derecha, ¿no? O te refieres a las de... Madre mía, el aimbot que me lleva, loco. A ver. Vale. Es que me da, me da susto, ¿eh? Vale, esto ya es el lobby, ¿verdad? Creo que sí. Vale, esta es la puerta derecha. Vale, estamos aquí, gente. Eh, lo que voy a... Ah, vale. ¡Falcul! ¿Me cargaron los de antes? Sí. Vale, esto ya... Hostia, es que pedazo de lanza, tú. ¿Qué cojones? ¿Esto me van a tirar a mí? ¿Qué me van a abrir todo el culo, gente? What the fuck? Voy a hacer una cosita, porque creo que es así. ¿Esto qué es? Ah, que puedo hacer gestos. Ah, porque le he dado... Le he dado sin querer a la X. Voy a irme aquí. Eh... Decidme si me equivoco, ¿vale? Pero si yo me voy aquí y luego vuelvo... No pasa nada, ¿verdad? Es decir, bueno, puedo ir a... Sí, de hecho voy a hacer eso. Voy a gastar las accesos a boletaria. El nexo. Ahí estáis. Vale. Vale, vamos a ir aquí, sí. ¿Reaparecen todos? Vale, no pasa nada. Sí, total, el enemigo, el boss está delante. Vale. Pero bueno, es que tengo tres mil y pico. Vamos a ver que... ¿Este es el comerciante? ¿O este quién era? Bueno, es una hermana que hicieron de la suya, ¿no? Ah, ¿esto es un comerciante? Un herrero. Por supuesto. Aquí el pecho tordo va al camino. Vale, trato las armas que puedas. Puedo darte armas a cambio. Forjaré las que yo venga. Y con mis armas podrás... Que sí, amigo, que sí. Vale. Comprar objetos, mejorar armas, reparar equipo. Tendo en cuenta que no tengo. Perfecto. Comprar objetos, a ver. Daga. ¿Dónde se ve la velocidad? Vale, la velocidad es lo que pone... Lo que está en verde, ¿verdad, gente? ¿O no es eso? No, no, eso no puede ser. No. ¿Dónde pone la velocidad? O lo voy a poner por algún lado. ¿Alguien me...? ¿Alguien me lo dice, gente? El tema de dónde pone la velocidad del arma y todo eso. ¿O no se puede ver? Pregunto. El juego cuesta... Creo que son 80. Todos los juegos de Play de Play 5 se cuestan 80. No lo veo en ningún sitio, ¿verdad? Vale, vale. Es lo que quería saber. ¿Esto cuánto cuesta? 150, pero si antes eran 100, cabrón. Que se me las ven de tocar, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser intentar gastar todo. ¿Cómo subo de nivel? ¿Y para qué sirve de subir de nivel? Me imagino que para subir stats y todo eso, ¿verdad? Ahora mismo tengo esta. A ver. Vale, le sube. Flamento de piedra afilada. Almas. Ah, suelo hace... Pues me renta, aunque sea un poquito, ¿no? No las mejores, ¿no? Bueno, es que claro, es que... Bueno. ¿Entonces en qué los gasto? Ah, bueno. Supongo que habrá más gente, ¿no? Vaya, dice tonto quién es. No durarás mucho en este lugar. Este es un... Para, te queda eso. Luego hablo con ese. ¿No voy a hablar con más gente? Ah, mira, está ya ahí el soldado. Ah, la velocidad se termina en el stat. Es que hablo muy lento, gente. Me, me, me... Uf, me pone nervioso el hablar lento a la gente. Ah, pues no me dice nada. Perfecto. Si subas aquí, suena el mal. Que me puedo caer. Me puedo hacer daño en un tobillo. No puedo comprar de momento nada. Solo puedo hacer eso. O sea, solo está esa persona para... ¿O dónde se sube? Hola, Tomás. Tiene la cara de Sansagat. Cuando me recobré, me encontraba aquí en el nexo. Mi esposa y mi hija murieron. No sirvo para el combate. Sin embargo... Utiliza la resina para poder tener espada de fuego. Y, Tec... Tecso, ¿cómo hago eso? O sea, Tec, ¿cómo hago eso? Desearía aliviar tu carga y ocuparme de tu exceso de equipaje. Vale. Organizar el almacenamiento. Vale, bonito. Esto es para dárselo a él y así no pesar tanto. Guay, eh. Pues, en verdad, esto se lo va a cambiar al almacenamiento. Ah, perdón, no. Depositar. Es que esto no sé qué es. ¿Esto no pesa? Vaya, por Dios. Ah, ¿esto no pesa? Hombre, sí que pesa, ¿no? Sí, de hecho, sí. Si lo ponen ahí, 52, 8. A ver, espérate. Sí, ve. Sí que pesa, tío. Sí, sí que pesa. No me mientas, tío. Muy gracioso el personaje desnudo como si nada. Sí, la verdad que sí. Objetos, materiales. Este sí que lo voy a meter. Y la espada ancha también. Escudos, topa ellos. Guau, voy a bajar el peso a tope, eh. Virotes. No tengo. Ah, ¿me quedo con uno o sí o sí? Vale. Casco, para ti. Hostias. Ah, no, no, no. Ese no. Ah, sí, ¿qué coño? Se voy desnudo. Se carga de objetos. Divo 11 y nada más, eh. Voy a tope. Soy full movimiento. Full rapidez. Vínculo del nexo. El portador de este anillo... Perdón, el portador de este sello está unido al nexo. Y jamás conocerá la libertad. Ni siquiera en la muerte. Cuando el cuerpo se pierde, la arma permanece atrapada. El vínculo del nexo devuelve al servidor del nexo. Pero si las almas que había obtenido. Vale. ¡Viene, viene, viene! ¡Soy rápido! ¡Fuera, rapidito! ¡Diabo! ¡Soy rapidísimo, tú! Madre mía, soy puro show. No hay una persona a la que... Eh, está. ¿Cómo que será? Pues, no sé, perdí un poco y me quedé. Ah, perdón. ¿Al debido respeto? Oh, un basa. Un basa. Ya está, me van a caer contra tus penas. Madre mía, vaya, vaya dramas, tú. Parkour. ¿Y no hay una persona para comprar? O sea, para darle cosas y que me haga cosas. Es que no quiero perder esas 3.400 almas, tío. Comprar objetos, reparar equipo, mejorar equipo. ¿Sabes? Es que aquí... Aquí está todo. Es que no sé qué hacer con el... El drama, el trisas, tal cual. Y es que no sé. Quiero gastar esos puntos, gente. Porque sé que puedo morir ahora, ¿sabes? Y si usas las... Con la mujer de negro y subes de nivel. ¿Qué mujer de negro? ¿Qué mujer de negro? Es que no está una mujer de negro. Igual todavía no tengo el nivel... O igual no he avanzado lo suficiente como para eso. Es que aquí hay mucho espacio como para que no haya nadie, ¿sabes? ¿Veis? Vale, Joaco, compañero, un placer. Yo creo... Haber muerto tampoco, que haya muerto 3 veces. Porque es mi primera vez en un juego de este estilo. A ver, aquí se puede ir. ¡Parkul! No voy a tocar. ¿Esto qué es, tío? Sin energía y la defensa del escudo serán eficientes. Si la barra de energía se agota no podrá. Vale, perfecto. La que te recibió al llegar al nexo te sube de nivel. Creo que está arriba. La que me recibió. ¿O sea, es esta entonces? ¿Esta de aquí? Pero esto es lo que me lleva para otro lado, ¿no? Esto es el archipiélago ese, ¿no? Esto no es. Archipiélago, ¿sabes? En vez de las archipollas esas. Esto es un montón de sitios, tío. Pero no hay nadie. Si veis a alguien me decís, ¿eh? Por si me la paso o algo de... Archipiedras, tú. Archipiélago, ¿sabes? Dayang, no me spamees que te vas baneado. Así te lo digo. Está cual, ¿eh? No me spamees que te vas a banear. No encuentro gente. Es que eso no me deja... Pues de hecho, creo que voy a mejorar el arma, ¿eh? Es que no quiero perder esas cositas, tú. Aparece cuando te pasas el boss. Y una cosa, yo si voy para allá y me mata el boss, ¿luego estas almas las puedo recuperar? Es que voy a hacer esto, ¿sabes? Cimitarra 2. Necesitaría 3. Vamos así, mejorar el arma... Ya lo tengo. ¿Sabes? Estarán dentro de la cámara. Vale, entonces no pasa nada. Vale, vale. Comprar objeto. Igual sí que me compré alguna de esas, ¿eh? ¿Cuántas tengo? No sé cuántas tengo. He comprado 7. Vale, este me imagino que lo dará... Vale, vámonos. ¡Vuelve con vida! Necesitas primero matar al boss. Vale, era de este lado, ¿verdad? No, era el de abajo. Así lo había liado, tú. Vale, acceso a boletaria. Let's go, gente. Nuestro peor es un bossazo. Aureli dice, todos hablan sobre el juego, pero nadie pregunta cómo estás, Melo. A ver, aquí es que necesitaba que me dierais ese duvito, vaya. Vale, vamos a ir a tope para adelante. ¡A por él! ¡Vamos, chaval! Vale, por aquí descansamos un poco. Ya volvemos a la carga. Vale, es justo allí, ¿vale? Tenemos que ir justo ahí arriba. No está esa pedazo de nube niebla, ¿vale? ¡Olé! ¡Olé, los niños bonitos! Vale, se viene, se viene el boss. Falange, bonito. ¡Hostia, hostia! Lo que hay aquí, ¿no? Bonito. Vale, los ojitos siempre a la stamina. Vamos a tener muy presente la stamina, ¿vale? Vamos a intentar cargándolo poquito a poco. ¡Uh! ¡Madre mía, tú! Vale, vale. Vamos a primero ver cómo cojones se comporta esto. Son unos mocacos ahí en plan... ¡Uf! ¡Madre mía! Que disparan cositas. Vale, esto es para... Resina. Eso es para meterme el eso de fuego. Vale, está bien, bonita. Esa es. Esa es. Se... Se siguen reproduciendo, gente. A ver. Me refiero, estos malos se reproducen si los mato. No, no. Vale. Más muertos por ahí. Perfecto. Ah, yo creo que no, ¿eh? Solo uno. Bueno, tengo dos más. Mira la peste que echan, tú. ¿No salen más? Vale, vale, vale. Buah, la vida que le he quitado, tú. Vale, de momento me parece facilito, ¿eh? Bueno, de momento que tengo... ¿Esto para qué es? Esto es para el fuego, ¿no? Para untarme en esto de fuego. A ver. Esa es. Dios. ¡Pues porta! Toma, leía. Ahí va, ahí va. Espérate que me pone el lomo bueno. ¿Cuánto tiene esto de duración, la resina? Hostia, me ha pegado, me ha pegado. Vale, de momento lo veo Warth, ¿eh? Nah, de locos. De locos. Nah, este boss es un poco fácil, ¿eh? Si están todos a otro lado, tío. Son medio imbéciles. Nah, de locos. Nah, te he parado esto, hermano. Bueno, lo... Se ha recuperado la vida, eso sí que es cierto, ¿eh? Pero bueno. Me da un poquito igual si se recupera la vida si no estoy cargando a estos zolais, ¿sabes? Vale. Sí, se ha regenerado, pero vamos, le voy a quitar poquita vida. ¿Veis? Bueno, va. Me imagino que la resina servirá para cuando le pegue a él, ¿eh? Buah, encima, mira, la stamina la recupero muy rápido, tío. Me mola mucho eso, ¿eh? ¿Me has recuperado un poquito de vida? Nah, esto es fácil, gente, yo creo. Vamos a poner la resina por aquí delante. Qué feo es, ¿no? O sea, es como... Disfale, disfale, amigo. Ahora vamos a meternos ya el fueguito. Vale, ya sabemos cómo es. Te voy a dar la vuelta y tal. Hago así, hago así, agasado. Guay, me ha pegado una buena, ¿eh? Si lo puedo esquivar un poquito. Vale. Ahora este. Es que no soy capaz de dar la vuelta, ¿sabes? Cuidado, amigo, cuidado. Eh, eh, tranquilo, chaval. Vamos a cuidarnos un poco. Se pedía el que no era. Nah, este es loquísimo. Te voy a poner culo fino, tú. Este no ataca, ¿no? Lo que veo. No puedo dar a dos manos. No, no puedo dar a dos manos, tío. Vale, espérate. ¿Solo queda este? Nah, me permito el lujo de... Madre mía, el lujito a tope. Vale, recupero un poquito la vida. Nah, viene, viene. Qué fácil. Qué fácil. Trofeo del falangeo. Ole, ole, ole. Tendrás el alma demoníaca. Perfecto. Ya está, mira. Cuerpo restaurado. Qué fácil. Espera, vamos a recuperar esto. ¿Esto qué era? Fragmento de piedra dura. Cerebro en modo petado con tres cosas labios activados. Tal cual. Así estaba yo en plan. Espérate, ¿qué te haciendo? ¿Sabes? Vale, pues ya está. Alma demoníaca plumbea. Tocan archipiedra. Puedo seguir para allá, me imagino, ¿no? ¿Vamos para allá? ¿Vamos a ver qué hace? Esto es el camino del señor. ¿Aquí es donde estoy? No, estoy aquí. Sería este. Vale, podríamos seguir en verdad por aquí. Usa. ¿Hace falta que uses? En verdad podríamos ir al lobby y a ver si me ha aparecido el hombre ese ya para comprar cositas, ¿sabes? Sí, eso te voy a decir. Vamos a ir al nexo. Y que tengo la espalda, tío. Un garrote ahí o algo. Me voy a caer primero estos, tío. Me apetece. Ahora soy muy fuerte. Soy invencible. Soy invencible, gente. Soy invencible. Me he cargado aquí al señor Mocos. Ay, no me rueda, tío. Toma, chaval. Ay, no. Ahora, joder, menos mal, tú. Menos mal, te digo, en serio. Menos mal. Se me ha dado cuarta. Joder, te digo, menos mal que se ha acabado la batería justo cuando me he cargado al monstruo, ¿eh? Si no me quedo ahí en plan por toda la cara me muero. Porque encima ni se ponen en pause. Y aunque se pongan en pause no pasa nada, ¿sabes? Madre mía, qué suerte hemos tenido. Tienes locos a suerte, tú. Una tonta, ¿eh? Toma, ven aquí, anda. ¡Tómale! A ver, también tengo una cosa. He muerto tres veces, pero más que nada por inexperiencia. Porque no se ve realmente cómo era el juego, ¿vale? Porque nunca había jugado a un Dark Soul, ni a Demon's Soul. Pues ya, esto es criminal, chaval. Criminal. Sí, los parry, ni uno. No hago ni un parry. En la sala del boss... Ah, pues no lo sé. Es verdad, joder, ser imbécil. Next. Es verdad. ¡Eh! Mira ese, mira ese. Todo asesinado. No, pero lo puedes reactivar. Lo pones en pausa y buscas el cargador. No, no hay pausa. No hay pausa en este juego. De hecho, lo hemos comprobado antes. Vale, ven, ya hemos vuelto aquí. Ahora de nuevo. Hola. Este que me habéis dicho vosotras, ¿no? Sí. El Monumental os espera arriba. ¿Qué te cajas estás haciendo antes? ¿Qué tienes ahí la cara? Ay, pichina. A ver cómo tienes al mando, tú. Aquí, como si fuera aquí un poco... El Monumental os contará qué es el Nexo. ¿Qué grande es esto, no? El Nexo este. Esta es la señora que me habéis dicho vosotros, ¿verdad? El Monumental os espera arriba. Vale. ¡Para arriba que voy! Ah, ¿por qué no es, no? Ah, es por... Joder, macho. Me he confundido escaleras. Podría haber puesto las escaleras juntas, ¿no? ¿Tengo que ir para arriba el todo ahora? Ah, vale. Me va poniendo la cámara sola. Yo ahí como un zoom normal, ¿sabes? ¿Más arriba todavía? Bueno, es arriba. Todo me imagino, ¿no? Bien. No está lo del Watch Time. Si te pones debajo, ¿cuánto llevo y todo eso? Es que es una tontería de eso, vaya. Aquí. Madre mía, ¿cuántas escaleras? ¿Para qué tantas? Mira, y la de hasta final no se me gasta apenas, ¿eh? Qué guapo, tú. Pero más arriba es, no creo, ¿no? Sí, 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 más arriba. Ah, ¿por qué no puedo tirar? Una tremenda hostia pecaría, ¿no? Yo creo. ¡Eh! ¿Me acocho? Qué guapo está, ¿eh? Está muy chulo hecho, tío. Está chulísimo, tío. Tengo 18 años, compañero. Matías. Creo, sí. Venga, vamos para arriba alto. Pues no es la arriba alto, ¿no? Otra para abajo, venga. ¿Esa ahí atrás? Uy, para allá, gente. No preocuparse. Joder, macho. Qué sitio más siniestro, tío. Está guapo, ¿eh? ¿Esa aquí? Pi, 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 pi. Esa es por aquí, ¿no? Vale, tenéis que encontrar un monje pelón que está junto a otros monjes muertos. Ah, pues muy buena su visita. La verdad. Su compañía... ¿Tú qué es? Aquí vas, ¿eh? ¿Son niños? ¿Son niños muertos? Ah, no. Son... Son... Son hombres mayores. ¡Uy! Hostia, pero ¿qué estás haciendo boca abajo las tatuas? What the fuck? Madre mía, tú. ¿Qué, qué? Ah, este era. Ah, este no es. Piedra de ojos efímeros. Pero no... ¿Es alguno de estos? Ah, mira, qué miedo, tío. Son niños, tío. Qué feo, ¿no? Me ha dicho uno que tiene la vela encendida. Ah, recupero muy rápido la stamina, eso es bueno. No hay ninguno que la vela encendida, gente. No, no hay ninguno que la vela encendida. Arriba, ¿verdad? Así que aquí no tiene mucha pinta. Por aquí no es, amiguito. Por aquí no es. No. 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 ¡Gracias!